¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay amor si no hay confianza! Perdón, mira, lo que pasa es que fui al restaurante y me rechazaron... No, amor, no, escucha. Si no hay confianza, no tenemos nada. ¡Marcus, no se trata de confianza, lo que pasa es que... ¡China! ¡Quería salir del otro lado! No, amor. Yo te lo explico. ¡Lo sabía! ¡Lo sé, lo sé! ¡Pero mi amor, no es lo que tú crees! ¡Es amor! ¡No se te ocurra decir nada! ¡Cállate! ¡Mi chiquita, mi chiquita! ¡No es lo que estás pensando! ¡Es un macho! ¡Qué asco! ¡No! ¡No!